El libro de Filipenses Filipenses, versículo 7 en adelante hasta el 11 Vamos a seguir hablando un poquito más del gozo Y mientras más estudio del gozo, más pasajes se encuentran relacionados con esto Y como les he dicho varias veces, ¿por qué del gozo? Porque hay mucho dolor en el mundo hermanos Hay mucha tristeza, hay muchas batallas, muchas luchas Mire, en Chile cuando tú saludas a alguien Dice, ¿cómo estás? Y ellos generalmente decimos así, ¿bien o te cuento? Me hago entender, ¿bien o te cuento? Es decir, si nos ponemos a conversar terminamos los dos llorando Entonces, cuando yo les pregunto a las personas cómo están Yo digo, díganme la verdad Porque si usted está bien, si usted me dice que está bien, me cierra la puerta Si está bien, ya no puedo hacer nada Pero después me entero que no estaba bien Entonces, ¿para qué dice que está bien? Si está mal Porque es como un pecado decir que no estoy bien Porque el sistema te impone que tú siempre estés bien Pero de verdad, no siempre estamos bien Hay momentos que nos sentimos solos, tristes Son sensaciones, emociones que vivimos todos nosotros Nosotros mismos cuando estamos predicando Pasamos por momentos que sentimos una fuerza sobrenatural de Dios para predicar Pero cuando terminamos quedamos destruidos Porque se nos van las fuerzas Yo, hay momentos que termino de predicar en la congregación Que me voy a mi casa y no quiero ni siquiera comer Quiero acostarme a dormir Porque me quedé como sin fuerzas Quedé down, bajito, long, long Sin nada de fuerzas Y entonces uno entiende que la fortaleza viene del Señor No dependemos de nuestras habilidades, de nuestras capacidades Dependemos siempre de Dios Pero no solo en algunos aspectos de la vida Sino en todos los aspectos de la vida Jesucristo debe ser el Señor de nuestra vida El que marque nuestro destino y nuestras decisiones No solamente cuando me toca hacer algo para Dios En todo lo que yo haga La sabiduría de este siglo Es, según el apóstol No viene de arriba Es animal, es terrena y es diabólica O sea, nosotros necesitamos una sabiduría superior Y necesitamos, como dijo el apóstol Pablo Empezar a mirar las cosas desde arriba ¿Qué hemos aprendido en estos casi, vamos para el tercer año de pandemia? ¿Qué hemos aprendido? Y yo lo relacionaba con Israel en el desierto Mucha gente perdió el trabajo Mucha gente Nosotros hemos salido a algunas áreas Hemos ido a algún centro comercial Y usted ve la cantidad de tiendas cerradas Cerradas, literalmente Y ahí quedó miles de personas cesantes En mi país quedaron miles de personas cesantes Y como yo se lo he dicho a usted Nosotros veníamos de un estallido social Veníamos de la pandemia Y luego de una sequía profunda de 12 años Y luego de una recesión prácticamente en el país Sin embargo En todo ese periodo En todo eso que nos ha sucedido como nación Y como habitantes de nuestra nación Y creo que esto es a nivel mundial Nunca nos ha faltado para comer Nunca nos ha faltado Siempre en nuestra mesa Hemos visto la bondad del Señor Hemos visto como Dios nos ha suplido Porque no es con espada No es con ejército No es con nuestras capacidades Dice la Escritura Es con su espíritu La dependencia, mi hermano No se aprende leyendo Usted puede hacer un estudio Sobre la dependencia de Dios Y no depender de Dios La dependencia se aprende en la vida diaria En nuestra comunión con Dios Por eso cuando el apóstol escribe aquí En Filipenses capítulo 4 3 perdón Verso 7 Dice Pero cuantas cosas Eran para mi Que cosas eran Ganancia Y al ser humano le gusta ganar Hasta a los niños le gusta ganar A nadie le gusta perder Yo cuando veo aquí a mis hermanos Que ayer terminaron el jubileo Después se fueron allá A celebrar el jubileo Dígame ¿Cuántos de ustedes Mis hermanos dominicanos Que estaban allí ¿Cuántos de ustedes Hayan placer cuando pierden al domino? A ver Levanten la mano A todos les gusta ganar No ganan ningún premio No se los No se les premia monetariamente No ganan una corona No ganan un título Pero yo me doy cuenta Que el que gana Siempre tiene una gran sonrisa ¿Si? Gana Y si le ganó al mejor Mejor todavía Porque ganarle a uno Que no sabe jugar No tiene ninguna gracia Pero ganarle al mejor de todos Mira Te puedo asegurar Que tú le puedes ganar Una sola vez a ese mejor Y lo vas a celebrar El resto de tu vida Siempre le vas a recordar Pero yo te gané una vez Así haya perdido Cien veces con esa persona ¿Verdad que si? Y cuando tú los ves jugar Y ganan Y ahí son todos expertos Todos son buenos Ahí son todos expertos Mientras juegan A todo el mundo Le gusta ganar Nadie juega Para perder Entonces Pablo dice ¿Cuántas cosas Para mí? Yo como Pablo ¿Cuántas cosas Eran para mi ganancia? Las ahora Las estimo Como pérdida Por amor de Cristo Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor del cual Lo he perdido Todo Y lo tengo Por Basura Wow ¿Para qué? Para ganar A Cristo Y ser hallado En Él No teniendo Mi propia justicia Que es por la ley Sino por la que es Por la fe De Cristo La justicia Que es en Dios Por la fe A fin De conocerle Y el poder De su resurrección Y la participación De sus padecimientos Llegando Llegando A ser semejante A Él En su muerte Si en alguna manera Llegase A la resurrección De entre Los muertos Entonces Pablo Aquí plantea Por lo menos Cuatro cosas Y ya hablamos De la primera La excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús La escritura Dicen que el hombre Si no debe Alabarse en su sabiduría Ni en su poder Ni en su riqueza Si en algo El de alabarse El hombre Es en conocer Y entender A Dios Mi hermano querido Mientras nuestro pastor Ayer ministraba La palabra Usted sabe Vienen muchos pensamientos A nuestra mente ¿Verdad? Y una de las cosas Que entendí Conocer la voluntad Es hermoso Pero más complicado Es hacerla Dice la escritura Que aquel que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es contado Por Por pecado O sea Cuantas cosas Nosotros sabemos Que hay que hacerlas Pero no las hacemos Porque hacerla Tiene que haber Un elemento Que debe estar Siempre presente Es la obediencia Siempre No siempre Obedecemos La instrucción De Dios Con gozo ¿Sabe por qué? Porque nosotros De pronto Pensamos Que sabemos Más que Dios Una vez Yo escuchando A un hombre Me decía Dios no puede Hacer esto Dios no puede Hacer aquello Dios no puede Hacer aquí Dios no puede Hacer allá Y yo decía Este hombre Es más sabio Que Dios ¿Cómo puede Él un hombre Finito Con pensamientos Temporales Puede determinar Lo que Dios Puede o no Puede hacer Eso es Exponerse en el lugar De Dios Dios puede Hacer lo que Él quiera Como lo aprendimos Él tiene el poder Para hacerlo El tema era Si Él quiere Hacerlo Yo quisiera Esto Señor Pero Pero ya Entendí Que el asunto No es si yo quiero Es si tú quieres Yo quisiera Tener aquello Esto otro Comprarme aquí Comprarme allá Lo que usted Póngale lo que usted Quiera Pero el problema Es Señor Tú quieres Y si tú quieres ¿En qué tiempo Lo quieres? Porque Dios Dios puede querer ¿Sí? Pero también Hay que esperar Un tiempo Salomón dijo Que todas las cosas Tienen su tiempo Como siempre le digo A los muchachos Adolescentes O los teenagers Le digo Muchachos ¿Cuántos años Tienes tú? 14, 15 No es tiempo De abrazar Una novia Es tiempo De disfrutar Tu vida Es tiempo De tener amigos De jugar Básquet Jugar soccer Es tiempo De estudiar Es tiempo De estar con tu familia Disfrutar De la vida Ya te llega Llegará el día En que tú Te vas a casar Y recuerda Va a ser largo Vas a pasar Más tiempo Casado Que soltero Nosotros con mi esposa Cumplimos 43 años 43 Imagínate Hemos pasado Hemos pasado Más tiempo Casado Que soltero Así que no estés Tan acelerado Tan preocupado De cuando me caso Cuando me caso Tienes 15 años Papá Tranquilo Ya te va a llegar El día Vivimos demasiado Apurado ¿Verdad? Y por vivir Tan apurados No disfrutamos Cada día Le oro Así al Señor Le digo Señor Un día a la vez Permíteme disfrutar Este día Permíteme disfrutar Lo que tienes Este día Para mí Antes Yo anotaba Escribía Mis sueños Por los próximos 20 años Como los japoneses Tienen sueños Para los próximos 100 años Eso no significa Que no hay que planificar No, no, no Pero yo no quiero Mis sueños Yo quiero los sueños De Dios Lo que Dios Tiene para mí Porque a veces Tratando de conquistar Mis sueños personales Casi destruyo mi vida Casi me destruyo Como persona Porque estaba Tan enfocado En lograr lo mío Que gasté Recursos Tiempo Sacrifiqué Mi familia Todo Por lograr Las cosas Que yo quería Hasta que entendí Cuando vine A Cristo Que el Señor Me rescató De la vana manera De vivir Empecé a entender Que Dios Tenía algo Más profundo Más de fondo De cosas eternas En mi vida Y empecé A eliminar Mis anhelos Personalistas Porque muchos De ellos No tenían concordancia Con los propósitos De Dios Empecé a entender Como 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 dice La escritura Andarán Dos De acuerdo Andarán Dos juntos Si no estuvieran De acuerdo Como yo podía Andar con Con el Señor Si yo tenía Mis propios Pensamientos Mis propios sueños Y no los de Dios Tuve que abdicar Tuve que renunciar A los míos Porque muchos Porque muchos Porque muchos de ellos No tenían Ninguna concordancia Con los de Dios Mi hermano Si usted cree Que eso es fácil No lo es Porque nosotros Somos criados Formados Tú tienes que lograr Tus sueños Tienes que soñar En grande Tú vas a conquistar El mundo Y esto y aquello Como decía Nuestro pastor Te despertaban Las ambiciones Humanistas Personales Que no tenían Nada que ver Con Dios Hasta que un día Te abrazas A la cruz Y dices Señor Ya no vivo yo Ya no vivo yo Más Cristo Vivo en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Las cosas tuyas Son eternas Y a tu tiempo Si tú quieres Y a tu tiempo Vendrán Y sabe que aprendí Un día A mí me gustaba Cazar mariposas De verdad Cuando era Muchacho Porque algún día Fue muchacho Aunque a algunos Le cueste entenderlo Fui muchacho Como me dijo Le estaba preguntando Conversando con unos niños Habían tres hermanos Uno pequeñito Como de siete El otro Como de diez Y otro como de quince Entonces le digo ¿Qué edad tú tienes quince? Y le pregunto Al de diez Le digo Él es viejo ¿Verdad? Sí es viejo Y entonces le pregunto A la de siete Pero el de diez Viejos para ti Sí es viejo O sea Como le dijo Una nieta A su A su A su Hermano Le dijo Mi abuelo es viejo Pero no se lo digan Uno tiene que entender Que Salomón Segura me enseñan Que yo debo llorar Con él Pero si ese hermano Está riendo Y yo estoy llorando Dice Oye ¿Por qué tú estás Riendo? Dice Y yo estoy llorando Porque son tiempos Distintos Hay que aprender A discernir Los tiempos Por eso Jesús Fue claro Y fuerte Con los judíos Le dijo Ustedes son hipócritas Que saben diseñir Las señales De los tiempos Pero tienen al frente Al Hijo de Dios Y no lo reconocen Cuando suministré El domingo pasado Hablando acerca De la mujer Que era pecadora Esa mujer Con todo lo que ese hombre Simón dijo Que era pecador Ella pudo ver Pudo observar Que el que estaba allí Era distinto Al resto Como aquella mujer Que vio A un hombre Que era profeta Y le dijo A su esposo Hagamos una habitación Porque ese varón Es santo Ese varón Es santo Y le hizo Una habitación ¿Recuerda La Tsunamita? Esa mujer Vio Lo que el resto De otras personas No veían No esperes Que gente Vea Lo santo En ti Si Dios No les abre Los ojos Por eso No tengas Temor En que la gente Cuando te dice Cosas Te menosprecia Te hace Bullying O un montón De cosas más Tú tienes que Entender Que tú eres Lo que Dios Dice que eres No eres Lo que el sistema Dice que eres Cuando nuestro pastor Estaba orando Por Francesca Uno dice Wow Extraordinario Ahora Mi pastor Héctor Tiene una tremenda Responsabilidad ¿Y por qué Dirá usted Tiene una responsabilidad? Porque ahora Tiene que preguntarle A Dios ¿Cómo se prepara Una adoradora? ¿Cómo se prepara Una intercesora? Pero es el espíritu Que está en el Padre ¿Ustedes lo escucharon Orar? Ella va a beber De ese espíritu ¿Cómo se aprende A orar? Orando Voy a hacer Un curso Por correspondencia De cómo orar Un curso Por correspondencia A aprender A conducir Un automóvil No sirve Puedes aprenderte Las leyes Del tránsito Sí Pero aprender A conducir Tú no puedes Aprender a conducir Si no estabas Montado en un auto Entonces Pablo dice ¿Cuántas cosas Para mí eran Ganancias? Pero todas las Estimado Como pérdidas Por ganar El conocimiento De Cristo Eso fue lo primero Que vimos Lo segundo Que vimos Fue El de ser Hallado en Él De ser Hallado en Cristo No en nuestras Tradiciones No ser un fariseo Un hipócrita Una persona Que predica una cosa Y hace otra No ser hallado En mi propia justicia Sino en la justicia Que es por la fe ¿Verdad? Sabiendo que fuimos Justificados Por medio del Señor Que no somos Nosotros los buenos El bueno es Dios En nosotros No hay nada bueno Hermano Todo lo bueno Procede de Dios Bien Lo tercero Que dice Pablo En este En este texto A fin de conocerlo Y el poder De su resurrección Quiero pedirles Que vengan Efesios capítulo 1 Verso 15 al 21 Efesios capítulo 1 Verso 15 al 21 Usted dirá ¿Qué tiene que ver Esto con el gozo? Ya voy a entrar ahí Tranquilo Dice Pablo Por esta causa Yo Habiendo oído De vuestra fe En el Señor Y de vuestro amor Para con todos Los santos No ceso De dar gracias Por vosotros Haciendo memoria De vosotros En mis oraciones Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre El Padre de gloria Os dé espíritu De sabiduría Y de revelación Y de revelación En el conocimiento De Él Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza Que Aquel os ha llamado Y cuáles las riquezas De la gloria De su herencia En los santos La cual Y cuál la super Eminente grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos Según la operación Del poder De su fuerza La cual operó En Cristo Resucitándole De los muertos Sentándole a su dieste En los lugares celestiales Sobre todo Principado Y autoridad Poder y señorío Y sobre todo Nombre Que se nombra No sólo en este siglo Sino En el venidero Aquí Pablo Te lleva a otro Nivel de fosas Y aquí usa Un lenguaje Del cual nosotros Muchas veces No estamos acostumbrados Nosotros somos muy Impresionados Por el conocimiento humano El conocimiento Cuando alguien dice Nombra ciertas cosas Wow O cuando habla lindo Como aquel niño Que estaba orando Por su pastor Y dijo Señor bendice a mi pastor Con mucha concupiscencia En alguna parte El niño escuchó Acerca de la concupiscencia Y lloró por su pastor Imagínate hermano ¿Cuántas veces Nosotros usamos Expresiones Que ni siquiera Sabemos el valor O decimos cosas O hablamos cosas Que no conocemos El valor De esas palabras Y a veces Simplemente Es para impresionar La mente De las personas Pero no No producen Cambios genuinos Verdaderos Auténticos Profundos En la vida De la persona Yo sé Cuando Dios Me habla Porque se provoca Un deseo De cambiar Yo sé Cuando Dios Le habla a alguien Porque en ese alguien Esa palabra Empieza a provocar Cambios ¿Cuánta gente Se acerca a usted Y dice Dios me habló Y la persona Sigue haciendo Todo lo contrario Jesús dijo Que el árbol Se conocía Por los frutos ¿Dónde se conoce El verdadero carácter De un hombre De una mujer? Generalmente En las aflicciones En los momentos Complejos Como dije El jueves pasado La crisis Son como un martillo Que rompe el cristal Pero forja el metal Y le da forma Todo depende Del material Que nosotros seamos Una crisis No te levanta Una crisis No te hunde Una crisis Lo único que hace Es mostrarnos El estado De nuestro corazón ¿Cómo estamos Frente a las situaciones? Yo sé que no todos Llegamos aquí Este día Saltando de alegría Y de gozo Muchos algunos Venían durmiendo En el bus En el auto El único despierto Era el conductor Y el resto Todo dormido Muy buenos acompañantes No verdad Una cara de alegría Una cara de gozo Yo quiero ver Las caras mañana De los que van a ir A trabajar En la mañana temprano Cuando el reloj Suena a las 4 de la mañana 5 de la mañana Una cara de felicidades No, no es así ¿Verdad? No siempre Vas a hacer La voluntad de Dios En las mejores condiciones Bienaventurados Los que están de vacaciones Y que los que están Trabajando todavía Ya vienen sus vacaciones Tranquilo Pablo escribe De participar De sus padecimientos Hasta llegar a ser Semejantes a él En su muerte Cuando nosotros Comprendamos El honor que tenemos De servir a Dios Y el algarardón Que nos espera Por ser fieles Cualquier padecimiento Que vivamos En esta tierra Va a empequeñecer Frente al gran gozo Que el Señor nos da Por eso la escritura dice El gozo del Señor El gozo del Señor Es nuestra fortaleza La fortaleza No proviene De los alimentos La fortaleza No proviene Del descanso De la noche Es más He descubierto Que mientras más duermo Más cansado Me levanto ¿A alguien le pasa Esa ridiculez Como a mí? De verdad A veces Me acuesto Y digo Ya me duermo Y después Me vuelvo a dormir Y mientras más duermo Más cansado estoy Y yo digo Señor Dormí tanto Y estoy cansado ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Tú te das cuenta Hermano Que Tú te puedes Acostar en una cama Pero la cama No te da descanso Porque el verdadero descanso Es una persona Escuche El verdadero descanso Es una persona El verdadero descanso Es un día Es un Perdón Es una persona Se llama Jesucristo Yo Dijo Jesús Venid a mí Todos los cargados Y trabajados Y yo Dijo el Señor Los haré Descansar Por lo tanto Nuestro descanso No depende De que tú te acuestes Puedes acostarte Y no descansar Porque la mente Puede trabajar Toda la noche Y no te da descanso Entonces Fíjese mi hermano Vengan conmigo Al libro de los hechos Capítulo 5 Verso 40 Y verso 41 Es una honra Servir a Dios ¿Cuántos consideran Que es una honra Ser ministro de Dios? Mi pastor me enseñó El año pasado En una conversación Que tuvimos aquí En el templo Muy hermosa Dijo Si la gente supiera Que ministerio es honra Si supiéramos Lo que es honra Yo espero que todos Ustedes hayan leído La honra del ministerio Porque para mucha gente Ministerio Es solo los pastores Pero todo Hijo de Dios Está en un ministerio Ya sea en su hogar En el trabajo En la oficina En la universidad En todo lo que usted haga Porque ministerio Significa servicio Estamos sirviendo A Dios En todas las áreas Del quehacer De la humanidad El pintor El escultor El artista El mecánico El electricista El conductor El conductor De vehículos El piloto De un avión Todo lo que hacemos Nosotros los hijos De Dios Lo hacemos Para honrar a Dios No lo hacemos Por dinero Hechos 5 40-41 Dice Y convinieron Y convinieron con él Y llamando a los apóstoles Después de azotarlos Les intimaron Que no hablasen En el nombre De Jesús Y los pusieron En libertad Y ellos salieron De la presencia Del concilio ¿Cómo salieron? Hasta miedo Nos da decir Cómo salieron ¿Verdad? Gozosos La razón De su gozo ¿Cuál es la razón Del gozo? De haberse tenido Tenido Por dignos De padecer Afrenta Por causa De Jesucristo Por causa Del nombre Estaba hablando De Cristo Cuando yo miro Esto Y miro Mi vida No siempre Tengo gozo Cuando sufro Una injusticia La injusticia Hermanos No causa Generalmente Gozo En nosotros Nos dan ganas De defendernos Nos dan ganas De buscar argumentos Y atacar De hecho Cuando estamos Siendo confrontados Muchas veces Estamos armando Nuestra propia defensa Justificándonos Pensamos Buscamos argumentos En nuestra cabecita En nuestro nose En nuestra capacidad Pensante Buscando argumentos Para contradecir Para decirle Que está equivocado De hecho Cuando uno evangeliza Y la persona Lo contradice Hijo del diablo Te vas a ir Al infierno Y no te preocupes Y no te preocupes Jesus loves you Yo he visto A veces En los debates Cuando son De cristianos Hermanos Las peleas intestinas Que se dan Terribles El otro día Estuve viendo Un debate Entre un Académico De alto nivel Se llama John Lennox No John Lennon Ya se murió John Lennox Un hombre Cristiano Evangélico Frente a un ateo Veanlo Está en Youtube Le va a bendecir Como el cristiano Expone su fe Pero de una altura De hablando De cosas Del universo Y todo eso Impresionante Yo digo Wow Porque nosotros A veces andamos Somos muy emocionales En la defensa Del evangelio Y generalmente La gente ataca ¿Sabes lo que ataca? Ataca con emociones No con argumentos Te descalifica Pablo Aquí la escritura Dice que estos hombres Después de haber sido Golpeados Después de haber sido Intimidados Después de haber sido Ha amenazado Ustedes Si siguen hablando En el nombre de Jesucristo Van a volver aquí Y ahí le vamos a dar Una más grande Así que está prohibido Hablar de Jesús Ellos Dice las escrituras Tuvieron Salieron gozosos De allí Mi hermano El verdadero Fundamento De la fe Debe provocar Un gozo Permanente La única Forma Es que nosotros Pongamos La mirada En las cosas De arriba Jesús Nos advirtió Que los que Quisieran vivir Piadosamente En esta tierra ¿Qué iban a sufrir? Persecución Y entonces Pedro pregunta ¿Por qué se sorprenden Cuando viene una prueba? Si el Señor Ya nos advirtió En el mundo Tendréis Aflicción Entonces De repente Leemos estos pasajes Y decimos Y esto estaba En la Biblia Claro que está En la palabra De Dios ¿Por qué nos sorprende Que la gente No nos ame? Dice la escritura Si nosotros Si usted y yo Fuésemos del mundo El mundo Nos amaría Entonces Jesús dice Ustedes no son Del mundo Como yo No soy del mundo Por eso El mundo Los aborrece Wow Y nosotros Andamos buscando La aprobación De la gente Pablo Escribiéndole A los gálatas Dice Si yo Agradara A los hombres No sería Siervo De Jesucristo No estoy Para ganar Un concurso De popularidad Estoy para Hacer la voluntad De Dios Y esa voluntad De Dios A veces Me puede costar La antipatía De las personas A nosotros No nos gusta eso Conversamos Con unos hermanos Dice Miren cuando nos juntamos Con hermanos En la fe Hermanos Disfrutamos Fluimos Comemos Conversamos Comemos Hablamos Conversamos Comemos Hablamos Conversamos ¿Si? Pero cuando Habla gente Que no es Cristiana ¿Cuánto Te dura El tiempo De con ellos? Sencillamente Porque son Dos reinos Distintos Están en Reinos Diferentes Tienen Valores Diferentes Pensamientos Diferentes Principios Distintos ¿Usted Usted Usted Ha dado Cuenta Que todo El que No piensa Como La ideología A usted Inmediatamente Le hacen Bullying Solo las Ideas De ellos Son Válidas Y según Ellos Son Los Defensores De la Libertad Yo Los Escucho Hablar Los Defensores De la Libertad Pero Cuando Tú Hablas Algo Distinto A Ellos Inmediatamente Ellos No te Quieren Escuchar O te Cortan Te Sacan De Su De Su Su De Su vida Como Me Dijo Un Muchacho Pastor Si Si Yo Me Convierto Al Señor Voy A Tener Que Dejar Mis Amigos Tranquilo Tus Amigos Te Van A Dejar A Ti De Verdad Hay Que Entender Mis Hermanos Algo Que El Señor Me Enseño Hace Muchos Años Hay Personas Que Dios Quiere Que Salgan De Tu Y Y Si Tú No La Sacas Te La Va Sacar Dios Porque Son Nefastos Para Tu Desarrollo Tu Crecimiento Tu Madurez De Verdad Hay Personas Que Son Tóxicas Es Lamentable Decirlo Pero Son Tóxicas Ahogan Tu Fe Ahogan Tu Vida Es Como Aquellos Que Son Negativos Y Llegan Un Grupo Que Está Conversando Y Dicen De Que Están Hablando Para Oponerme Hay Personas Que Son Así Son Negativas Cargan Un Espíritu Entonces Pablo Escribiéndole A los Colosenses Capítulo 3 Verso 2 Que Dice Colosenses 3 2 Por Favor Ahí Está Escrito Poned La Mira Es Es decir La Mirada En Las Cosas De Arriba No En Las De La Tierra Porque Las De La Tierra Son Momentáneas Temporarias Las De Arriba Son Eternas Permanente Permanecen En El Tiempo De Hebreo Dice Que Jesucristo Es El Mimo Ayer Hoy Y Por Los Siglos Él No Cambia No Cambia Es El Mimo Siempre Por Eso Pablo Nos Manda Y Nos Dice Pon La Mirada En Las Cosas De Arriba Nosotros Debemos Trabajar Más En Lo Eterno En Nosotros Pero Lamentablemente Trabajamos Más En Lo Temporal Todo Lo Temporal Se Echa A Perder Todo Lo Temporal Envejece Y Todo Lo Temporal Se Muere Solo Lo Eterno Permanece Por Eso El Deseo Del Apóstol Al Escribir A Los Hermanos De Colosa Es decir Búsquenlo De Arriba Busquen Lo Que Es Eterno Busquen Lo Que No No Puede Corromper Ni La Orilla El Orilla No Lo Puede Corromper La Polilla No Lo Puede Corromper Lo Que No Lo Puede destruir Entonces El Apóstol Establece Que Si Nuestra Mirada Está Puesta Arriba No Piense Que Lo Que De Aquí Abajo Van Entenderte Porque Recuerde Que La Gente Que No Ha Nacido De Nuevo Y Nosotros Por Gracias De Dios Hemos Nacido De Nuevo Su Mente Está Entenebrecida Su Mente Está En Tiniebla Tú Le Hablas De Cosas Espirituales Pero Esa Person Está Muerto Lo Espiritual No Puede Entenderlo No Puede Comprenderlo Entonces Muchas De Las Veces Nos Frustramos Pero Si No Hubiese Sido Por Dios Nosotros Estaríamos En Lo Mismo Cuando Pablo Dice Que Debemos Poner La Mirada Otra Versión Dice Preocúpense Por Lo Que Viene De Arriba Es 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 Ejerciten Su Mente Pongan Su Mirada Concéntrense Bien Centrado En Las Cosas De Arriba Cuanto De Lo Que Estoy Haciendo Aporta Mi Vida Espiritual Cuanta De Las Conversaciones Que Estoy Teniendo Con Gente Aporta A mi Desarrollo A mi Crecimiento A mi Madurez Por Eso Dicen Las Escrituras Las Vanas Conversaciones Las Vanas Conversaciones Saben Lo Mi Mente La Capacidad Que Dios Me ha Dado De Pensar Debe Ser Nutrida Con Los Nutrientes De Las Escrituras Mi Mente Debe Ser Llenada Con Con la Palabra De Dios De Tal Manera Que Cuando Hable Hable La Palabra Ore Como Nos decía Nuestro Pastor Ore Ore La Palabra Confiese La Palabra Establezca La Palabra En Mi Vida Y Yo Parado En Esa Cada Día Me Levanto Y Digo Señor Estoy Sano Por Tu Palabra Así Me Duela Hasta Las Cejas Hermano Así Me Duelen Hasta Los Pensamientos Digo Estoy Sano Por La Palabra Como Le Dije A Usted Hace Cuatro Años Un Médico Me Dijo Que Yo iba A Quedar En silla De Ruedas Si No Me operaba Llegué A mi casa Compungido Mi Esposa Entonces No Esto Está Mal Estoy Predicando De Fe Estoy Hablando De Que Estoy Sano Por La Palabra Y Estoy Deprimido Para Que Vea Que Soy Un Ser Humano Que Tiene Emociones Y Sentimientos Y Entonces Decidí A partir De Dice Estoy Sano Por La Palabra Yo Voy A Caminar Por La Palabra Y Hasta El Día De Hoy Aquí Estoy De Pie Caminando Y Si Corriendo Es Por Eso Porque No Porque No Sienta Los Dolores Mi Cuerpo Como Nos Ha Enseñado Nuestro Pastor La Fe No Anula La Realidad Yo Siento Los Dolores Pero Digo Yo Camino En La Palabra Dios Y Caminaré Sobre Estos Dos Pies Hasta Que Dios Cambie Las Cosas Eso Produce Gozo En Mi Vida Saber Que Tengo Un Dios Que Bueno Así Las Cosas No Resulten Como Yo Quiero El Deseo Que Escribe El Apóstol Pablo Y El Deseo De Dios Es Que Toda Nuestra Atención Todo Nuestro Trabajo Este Puesto En Las Cosas Espirituales Por Eso Yo Debo Estar Cuidando Lo Que Escucho Lo Que Veo En Televisión Porque Una Vez Que Entra Una Imagen A Mi Mente A Mi Cerebro Esa Imagen Nunca Más Irá Porque Mi Capacidad Pensante Mi Software Tiene La Capacidad De Retener Esa Imagen Y Yo Debo Ser Cuidadoso Lo Que Ve Mis Ojos Acuérdense De Aquellos Que Son Antiguos En El Evangelio No Viejos Sino Antiguos Es Una Forma Elegante De Decir Viejos Cuidadito Los Ojitos Lo Que Miran Y Yo Sentí Una Culpabilidad Terrible Yo Decía Hacer Algo Los Ojos Del Señor Me Estaban Mirando Dice Hay Un Dios De Amor Que Mirándonos Está Cuidadito Los Ojitos Lo Que Miran Y Después Cuidadito Las Manitos Lo Que Hacen Ay Papá Yo Andaba Permítame Graficarlo Andaba Con Más Miedo Que Libertad Porque Yo Andaba Yo Sentía Como Que Los Ojos De Dios Me Andaba Mirando Así Para Donde Yo iba De Verdad Yo Era Bien Miedoso Hermano Bien Miedoso Bien Miedoso Yo Tenía Miedo Hasta De Mi Sombra No De Verdad Yo Tenía 18 19 Años Por Ahí Estaba En El Ejército Y Era Tan Bueno En El Ejército Que Me Echaron Del Ejército De Verdad Tenía Que Hacer El Servicio Militar Obligatorio Y Entonces Me Dieron Tú Eres Muy Bueno Muchachos Sigue Estudiando Y Me Pusieron En Un En En Las Inundaciones Los Desastres Toman A Esa Persona Y Los Mandan A Servir Eso No Es Voluntario Eso Es Obligatorio Por Lo Menos En El Año En Que Yo Como En 1800 Por Ahí Cuando Yo Era Muchacho Y Como Era Tan Pobre No Tenía Dinero Para Ir En Bus Entonces Yo Me Iba A Pie Y Tenía Que Caminar Como Tres Horas De Día No Era Problema Pero En La Noche Cuando Salíamos Once La Noche Yo Tenía Que Pasar Por Un Cementerio Y Entre Medio De Un Bosque No Se Rían Tengan Misericordia Y Yo Me Decía Los Muertos Están Muertos Los Muertos Están Muertos Los Muertos Están Muertos Los Muertos Están Muertos Pero La Mente Te Engaña Y De Repente En El Invierno Había Un Viente Uuuu Uuuu Y Yo Hermano Decía Dios Mío ¿Por qué Soy Tan Pobre No Tengo Dinero Para Tomar Un Bus Y Tengo Que Pasar Por Esto Y Yo Veía Sombra En Todos Lados Veía Cosas Que Me Atacaban Monstruos Yo Podría Haber Hecho Una Película De Terror Con Toda La Imaginación Que Tenía Dieciocho Casi Diecinue Años Tenía Miedo Luego Me Casé Pero Los Miedos No Se Iban Y Entonces Cuando Sonaba Algo En La Casa Yo Vivo En Una Casa De Madera Entonces Con El Frío La Casa Se Se Aprieta Y Con El Calor Se Expande Pero Suena Cuantos Saben De Lo Que Yo Estoy Hablando ¿Verdad? Pero Como Era Miedoso Sufría Entonces Cuando Sentí Un Ruido Yo Valientemente Le Decía A Mi Esposa Anda A ver Tú Tenía Tenía Temor A Todo A La Vejez A La Pobreza Cuando Usted Me Pregunta A ¿Por qué Usted Ama A Dios? No Podemos Sentar A Tomar Un Café Y Te Puedo A Segurar Que Vamos A Terminar Llorando Porque Yo Amo A Dios De Cuántas Cosas Dios Me Lebró De Cuántas Cosas Dios Me Rescató De Cuántas Cosas Dios Me Hizo Ser Una Nueva Persona Y Sé Que Estoy Hablando Con Gente Que Ha Vivido Cosas Así De Cuántas Cosas Dios Nos Ha Rescatado Cuando Ayer Cantaron La Canción Que Dios Es Bueno Hermano Yo me tiré El sol A llorar Porque Empecé A Recordar De Las Cosas Que Dios Me Rescató Cómo No Voy A Creer Que Dios Ha Sido Bueno Si Dios Nunca Me Ha Hecho Daño Yo No Puedo Cantar Esa Canción Sin Llorar Y Agradezco Aquel Que La Escribió Porque Me Hubiera Gustado Escribir La A Mi Decirle A Dios Quien Es Para Mí Tal vez A usted No Le Provoque Eso Pero A mí Si Sabe Por Qué Porque Yo Sé Lo Que Dios Ha Hecho Como Dios Nos Ha Llevado Caminado Ha Caminado Con Nosotros Por Esta Vida A Cuántas De Los Que Estamos Aquí Dios Nos Ha Dado Oportunidades Tras Oportunidades Pudiendo Habernos Sacudido Destruido Matado Con Solo Decir Nuestro Nombre Dios Nos Mata Nos Destruye Si Dios Aumenta Solo Un Momento Su Presencia En Este Lugar Caemos Todos En El Suelo Hermano No Podríamos Ni Pararnos Como Juan En La Isla De Pamos Caí Caí Al Suelo Se Fueron Mis Fuerzas El Creador Del Universo El Autor De La Vida No Nos Damos Cuente De A Quén Servimos De Quién Es Él Por eso Cuando Pedro Cuando Le llenó La Barca De Peces Pedro Dijo Apártate De Mi Que Soy Pecador Porque Pedro Se Dio Cuenta De Que Ese Que Estaba Allí No Era Igual Que Él El El Habita En La Altura Y La Santidad Es El Que Hace Vivir El Espíritu Humilde Y Vivifica El Corazón Quebrantado Por supuesto Hermano Esto no Significa Que No Trabajemos Que No Nos Superemos Que Nos Olvidemos De Nuestra Responsabilidad En Esta Tierra Pero Nuestro Mayor Énfasis Nuestros Mejores Esfuerzos Deben Ser En Buscar El Reino De Dios Y Su Justicia Pero No El Es Fuerzo Humano Sino Que El Que Dice El Apóstol Pablo Que Él Provoca En Nosotros El Hacer Como El Querer Por Su Buena Voluntad Que Cuando Venga Un Deseo De Dios A Tu Corazón Hazlo No Importa Lo Que Estés Haciendo Hay Cosas Que Vamos A Tener Que Perder Para Ganar Asistir A Un Jubileo Es Tan Es Es Tan Hermoso Porque Celebramos Las Obras De Dios Celebramos La Bondad Del Señor En La Tierra De Los Vivientes No Somos Conscientes De Cuantas Cosas Dios Ha Hecho A Nuestro Favor No Somos Conscientes No Nos Damos Cuenta Como los niños Usted trate de explicarle a un niño Lo que es la pobreza Si nunca la vio Nunca la vivió Pero los que son mayores Como yo saben Trate de explicarle a un niño Lo que es vivir un mundo sin televisión Sin tecnología, sin celular Sin móviles Sin internet Trate de explicarle Cómo es vivir en ese mundo No puede No puede Sin embargo usted Que tiene más o menos mi edad Usted vivió en ese mundo Y no se murió Tuvo que ser creativo Inventar Crear Uno escuchaba en la radio Programas de radio Y se imaginaba cosas Despertaba la creatividad Mi nieto un día Mi hija le dijo Durante un mes Tú no vas a usar el celular Hermano Esto es dramático Lo que yo te voy a contar Quítale el celular A un niño Y tú verás Las rabietas que hace Tú verás El berrinche que hace Los gritos Porque así como hay Adicción A las drogas Hay adicción A lo tecnológico Y le dijo Durante un mes Y mi nieto Una de las cosas Que tiene Bien obediente Durante un mes No usó Su celular Le quitaron el celular Y mi hija es firme Cuando le dijo No Es no Y decimos Y ahora ¿Qué hacemos Con el muchacho? Entonces Compramos cuadernos Lápiz Y desarrolló Otro don Que es dibujar Y empezó A crear historias Cuando yo veo Los dibujos animados Que yo veía Cuando niño Yo emocionado Los veo ahora Me parecen ridículos ¿Verdad que sí? Blanco y negro Había un dibujo animado En ese tiempo Se llamaba Los Thunderbirds Del espacio ¿Alguien lo vio? Gracias hermana No estoy sola Aleluya Me siento bien Pero En ese tiempo Eran marionetas Articuladas Hoy tú le ves Los hilos Como están En blanco y negro Se ven los hilos Que movían las marionetas Y yo ilusionado Iban a la luna Thunderbirds 1 Thunderbirds 2 La princesa Penélope Y uno veía Que iban a Inglaterra En unos aviores En unas cosas extraordinarias Y eran cuestiones pequeñas De chiquitas Estoy emocionado Algún día voy a ir A la luna Lo más cerca De la luna Que estaba En un restaurante Que se llamaba A la luna Tú lo miras A los niños Hoy día ¿Sabe qué Les están destruyendo? La capacidad creativa La abstinencia Del móvil Es terrible Por eso no ves Niños que socializan Por eso ves Niños que no socializan No juegan Con otros Y más encima Con la pandemia Que tuvieron que estar Encerrados en casa Entonces por eso Tú no ves No ves Tanta alegría No veía No ves Bueno ahora sí Ya se ha ido Despejando Pero no veía Niños en los parques Jugando La alegría El grito La bulla Pero tú veías Rostros tristes Por eso Jesús dijo Buscad primeramente El reino de Dios Su justicia Y todas estas cosas Todas Cuando dice Todas estas cosas Todo lo que necesitamos Para hacer el plan de Dios Está en la presencia De Dios Pablo Finaliza Su carta A los filipenses Exhortándoles A ser felices Con lo que tienen Pablo dice Filipenses 4 11 al 13 Por favor Mire lo que dice Pablo Por favor Dice No lo digo Porque tenga escasez Pues he aprendido Mi hermano Se aprende Se aprende He aprendido A contentarme Cualquiera sea Mi situación Pregunto ¿Nos pasa eso ¿Nos pasa eso ¿Me pasa eso A mí? Aprender a contentarme Cualquiera sea Mi situación No lo digo Porque tenga Escasez He aprendido He aprendido Si aprendió Es porque alguien Le enseñó Todo ministro De Dios Tiene que ser Si es apto Para enseñar Primero tiene que ser Apto para aprender Porque no se puede Enseñar Lo que no se aprende Cualquiera sea Mi situación Aprendió A contentarme Y esa palabra Es gozo He aprendido A tener gozo Cualquiera sea Mi situación ¿Y cuál situación Está hablando? Dice Sé vivir Humildemente Y sé tener Abundancia En todo En todo Y por todo Estoy Enseñado Te está hablando El hombre Que escribió Gran parte Del Nuevo Testamento Inspirado por el Espíritu El hombre Que era Fariseo De fariseo Criado a los pies De Escamaliel De la tribu De Enjamín En cuanto a la ley Nómbreme Otro hombre En la Escritura Que se diga Que es irreprensible En cuanto a la ley ¿Qué significa Irreprensible? Que nadie Tenía nada Que decir Respecto a eso Está hablando De un hombre Iluminado El mero Mero El number one De la ley El número uno Así para estar Saciado Es decir Con una jartura Algunos van a entender Lo que significa eso Como para tener Hambre Así para tener Abundancia Como para aparecer Necesidad Y concluye Diciendo Todo Todo Lo puedo En Cristo ¿Qué? Me fortalece Cuando el pastor Nos habló Ayer Acerca de esto El apóstol Se estaba Haciendo mención De esto Todo lo puedo En Cristo O sea Nosotros tenemos Que ser formados Por Cristo Aprender Que en el evangelio Van a haber momentos De mucho contentamiento De mucha alegría Gozosos De mucho De muchos De muchas cosas hermosas Pero también van a haber Días grises Tristes Dolorosos También van a sufrir Pérdidas Partidas En ambas situaciones Pablo dice Yo sé comer Con los reyes Pero también sé comer En una casa humilde Sencilla Con piso de tierra Sé ir al supermercado Y traer el carro Lleno de comida Y llenar las neveras Llenas de comida Y el clóset Lleno de ropa Pero también sé vivir Con lo justo Con lo exigo Con lo poco Y en ambas cosas He sido formado Por Cristo Porque la iglesia En las naciones Está formada Por todo tipo De personas Y el hombre de Dios Tiene que estar preparado Para todas esas cosas En mi viaje En este servicio Al Señor Vengo aquí Y los hermanos Me llevan en un auto Luego en otro Me llevan a comer Pero he estado en naciones Que he tenido que dormir En piso de tierra He estado en medio De los indígenas He tenido que comer Las cosas que ellos Preparan A las cuales Yo no estoy acostumbrado He dormido En dos sillas He viajado En buses De tercera categoría De esos De esos que ¿Usted vio alguna vez Eso Eso que hacían Un toro De esos que uno Se sube arriba Y se empiezan a mover En buses así Que yo llego Con los riñones Que están aquí Llego por aquí arriba Adolorido hermano El hombre de Dios Tiene que estar preparado Para toda buena obra Y Dios No te exime Nunca Dios Eximirá A sus siervos De cosas por el estilo Porque la iglesia En las naciones Está constituida Por todo tipo de personas De todas clases sociales De todos los niveles Culturales Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Esta palabra Era usada Por los estoicos Los cuales Enseñaban Que la verdadera Autocomplacencia Se encontraba Cuando uno Se despojaba De todo En su vida De todo sueño posible De todos De todos los deseos Personales Los estoicos decían Que había que despojarse De todo eso Esto no es Sufrir por sufrir Hermano Es sufrir Por la causa Yo recuerdo Hace muchos años Profetas viajaban A Argentina Especialmente Y lo voy a decir Con mucha tristeza Para que nunca Nos pase a nosotros Iban a Argentina Cuando Argentina Estaba El dólar Uno Un dólar Un peso Era la misma Estaban equiparados Y volaban Profetas Argentina Vas a ser Próspera 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 Cuando Argentina Cayó en el default Y no podía pagar Sus deudas No había ningún No había ningún profeta No había ningún profeta Como en Venezuela Que Dios nos libre De eso a nosotros Nunca hemos de viajar Por una ofrenda Sino porque es el propósito De Dios Amén Porque el corazón Del hombre Es perverso El gozo proviene De sufrir Por causa De la justicia Y aquí parece Algo contradictorio Venga conmigo El libro De los hebreos Capítulo 10 Verso 33 Verso 34 Encontrar el gozo Cuando se padece Injusticia ¿Usted alguna vez Con sus niños pequeños Cuando le dio Más gaseos A uno que a otro ¿No le dijo Tú eres injusto? Los niños Saben mucho De lo que es La injusticia ¿Sí? Ellos pelean Tú le diste más A él que a mí ¿Nunca le pasó Eso con los niños? Tú le diste más A él Lo aman más A él que a mí Y ahí está el papá Le dio un poco Más de gaseosa A uno que a otro Le dice Convídele a tu hermano Para que estén Los dos iguales No, no, no El más grande ¿Sabe lo que hace? Le mete el dedo Adentro de la gaseosa Cosa de no compartirlo Los niños Son niños En cualquier parte Del mundo Pelean Por cosas Terribles Usted es un injusto Para ellos Pero ellos pueden dormir Hasta las 3 de la tarde Dejar todos los platos Sucios La ropa tirada Y eso no es injusticia Para ellos Si la mamá No lava Los platos Hermanos Usted a la semana Tendría así Que bueno Que todos los hijos De nuestros hermanos Aquí son ordenados Ayudan en el aseo Ordenan sus casas Sus habitaciones ¿Verdad? Todos los teenager Aquí tienen Su ropa ordenadita ¿Si? Hay unos que ponen Un signo ahí De Tóxico ¿Usted ha visto Esos signos Que son tóxicos? Habitación tóxica Entre bajo Su propio riesgo Ustedes se ríen ¿Por qué se ríen? Si nosotros Éramos iguales Cuando éramos muchachos Hermano Acuérdense Éramos iguales Mira hermano Algunos entraban Hasta las habitaciones Entraron a una habitación De algunos adolescentes Mira Hasta las moscas En Arcada Son peligrosas Pero son muchachos Hay que amarlos Hay que amarlos Escuche El autor de los hebreos Elogia la fe De los creyentes Por mantener su gozo En medio de tribulaciones Y vituperios Mire lo que dice Por una parte Ciertamente Con vituperios Y tribulaciones Fuisteis hechos Espectáculo Y por otro Llegasteis a ser Compañeros De los que estaban En situación semejante Porque de los presos También os compadecistes Y el despojo De vuestros bienes Sufristeis Con gozo Sabiendo Que tenéis En vosotros Una mejor Y perdurable Herencia En los cielos Wow Esto nos plantea Una situación Compleja Porque no es fácil Perder lo que Te ha costado Tanto Con gozo Y aquí es donde Se nos van las risas Se nos va todo Hay veces Que hemos sido Defraudados Con injusticia Con mentiras Y con engaños Y el escritor A los hebreos Dicen Que debemos Sufrirlo Con gozo Entonces Se nos cruza Por la cabeza Pensamientos Extraños Que no honran A Dios Decimos cosas Como estas El que me las hace Me las paga De verdad Cuando uno Empieza a ser Procesado Por Dios Cuantas cosas Dios ha tenido Que erradicar De nuestras vidas Cuanto trabajo Ha tenido Dios Para hacer Una clase De creyentes Dignos Vuelvo A insistir Hermano Para esto Nadie es suficiente Que no quede La sensación Que somos nosotros Los que tenemos Que hacer esto No, no Es Mire lo hermoso De esto Nosotros no teníamos Ninguna posibilidad De acercarnos A Dios Yo soy De los que creo Y esto es algo Muy personal Usted puede Como dijo Mi pastor Ayer Puede creerlo Puede discrepar De mi Yo soy De los que creo Que nosotros No buscamos A Dios Que Dios Nos busca A nosotros Isaías Dice Que fue hallado Por los que No lo andaban Buscando Y encontrado Por los que No preguntaban Por el Yo no andaba Buscando a Dios El me encontró El vino E hizo Su habitación En mi Como no voy A tener gozo Hermano Aunque de momento Llore Y sufra Pero dice La escritura Que lloro Puede durar Durante la noche Pero luego Llega La mañana Y recuerdo Que la misericordia De Dios Es nueva Cada mañana Se renueva Cada mañana Y ese Dios Que habita En los cielos En la altura Y la santidad Como es posible Que ese Dios Extraordinario Eterno Santo Tres veces Santo Pueda venir Habitar En algo Tan inmundo Y sucio Y sucio Como nosotros Tan lejos Tan apartado De Dios Y viene Habitar Y hace Su morada Y su residencia Dentro de nosotros Como es posible Que el santo Viva aquí Adentro Mío Y cuando yo Salga de aquí Termine la reunión Y vayamos A nuestra casa Él se va a ir Con nosotros A nuestra casa Y mientras Nosotros Conversamos Comemos Nos reímos Hacemos Él está ahí ¿Cómo es posible Eso hermano? Eso solamente Se llama amor Amor Por eso Que toda la demanda De Dios Es hacia el Hijo Que está dentro No es hacia usted Porque yo no tengo La habilidad De agradar a Dios No tengo la capacidad De agradar a Dios Humanamente No tengo la habilidad Porque no lo conozco Pero el que vive Dentro de mí Por eso Pablo dice Yo quiero ser hallado En Cristo Que el Cristo Que vive en mí Fluya Que pueda dispensarlo A otra persona Lo que La abundancia De Cristo en mí Que pueda fluir Mientras más de Cristo Menos de mí Para que llegue el día Que todo de Cristo Nada de mí Por eso Que el gozo Surge de ahí De adentro Del Cristo Que vive Adentro mío Él se empieza a fluir Por eso Mientras más Hable Más tenga de Cristo Más hablaré De Cristo Porque la abundancia Del corazón Hablará mi boca Amén Por eso Cuando le consagramos Una casa Como consagramos A esta pequeña Un día Yo sé esto Yo le dediqué Mi familia a Dios Le dediqué Mis hijos Y le dediqué Mis nietos Y he orado Por la esposa De mi nieto Por la esposa De mi alegría Ese es mi contentamiento Esa es mi fe Que Dios Lo va a ir a buscar De allá Y le va a decir Ey Ey No importa Cómo se llame Ese bisnieto De decir Un día Tu abuelo Tu bisabuelo Hice un pacto Con él Él te lo dedicó Te dedicó a mí Y yo hice un pacto Con él Que te lo iba a traer Te ve Vuelve a la casa Vuelve a la casa No importa Cuánto se aleje No importa Dónde se vaya No importa Cuánto corra A dónde Iré De tu presencia A dónde Por más que corra De allá De allá Dios va a dar órden Anda a buscarlo Porque a ese Ese es mío Es mi heredad Voy a ir a buscar Mi heredad Ese me pertenece Ese es mío Ese es mío Me lo consagraron Me lo dedicaron Me lo transfirieron Como nos enseñó Un otro pastor Me lo transfirieron Y un día Dios le va a hacer Gustar lo eterno Escuchaba orar A mi mamá Y decía Señor Nada con Dios Pero hay algo Que yo sabía Yo tenía solo Ocho años Son nueve años Perdón Los de las cámaras Me voy a mover lento Porque a veces Uno se mueve Tan rápido Que Era un muchacho Un niño Y había una señora Que era ciega Y ella me decía Muchacho Tú me puedes esperar En la parada del bus Para llevarme a casa Yo le decía Bueno Y yo me iba A esperar A esta mujer Que era ciega Y ella me daba Y ella me daba De comer a mí Pero su trabajo Era pedir limones En la calle Esa mujer Me ayudaba A alimentarme Dígame Dígame Cómo no voy A ver La mano De Dios Ahí Cuando Dios Me curó Ahí Me cuidó Cuando No tenía Otra forma Usó Una mujer ciega Para darme leche Y para darme pan Cómo no voy A tener Un corazón Misericordioso Sería perverso Sería vil Sería ruin No ser compasivo Y misericordioso Cuando Dios Ha tenido Tanta misericordia Conmigo Y yo recuerdo Que le esperaba Ahí Sentado Y al frente Había una iglesia Evangélica De hermanos mayores Y yo los escuchaba Cantar Cuán grande Es él Cuán grande Es él Mi corazón Entona La canción Cuán grande Es él Cuán grande Es él Yo decía Señor Ellos cantan Como si te conocieran Saben que tú eres grande Haz algo conmigo Era la oración De un niño Inocente Pero un día A los 28 años Esperando A mi esposa Ella estaba En la iglesia Y yo parado En la calle No había Un evangelista No había Música Yo le alcé Mis ojos A los cielos Dije Señor Si de algo Te sirve Mi vida Aquí estoy Y cuando tú Oras de corazón Más allá De las palabras Te mira el corazón Ese día Ese día Yo sé Que fui salvo No sentí nada No lloré No salté No grité No vi Querubines Arpas Nada Simplemente Supo que algo Pasó Aleluya ¿Cuál ¿Cuál es el motivo Del gozo Saber que Dios Me ama Yo puedo dudar De cualquier cosa Puedo dudar De cualquier cosa Menos de que Dios Me ama Menos de que Dios Me ama Porque sé Que Dios Me ama Y no me ama Más a mí Que a ti Ayer fue un día Muy especial Con la palabra Mi pastor Porque Dios Tenía el poder De haber impedido Que mi hijo Se muriera El día De su cumpleaños Yo tenía el poder Para haberlo levantado De esa cama Pero Dios Decidió Llevárselo Y mi gozo Es saber Que Él No me hizo Daño Con eso Él decidió Lo mejor Para mí Fue un momento Especial Para mí Porque son Respuestas De Dios A años De interrogación En donde dudé De mi fe Dudé Si tenía fe Porque yo Entendía Que sin fe Era imposible Agradar a Dios Y mi corazón Anhela Agradarlo No le cuento Esto para Traer tristeza No hermano Por favor Dios Ya me curó De esa tristeza Me sanó De esa tristeza Yo tengo gozo ¿Sabe por qué? Porque sé Que lo voy A volver A ver Y lo voy A abrazar Porque sé Que Dios Es bueno Termino Mateo 5 10 al 12 ¿Cómo no voy A tener gozo Teniendo familia En todo el mundo Tengo familia Donde quiera Que vaya En este planeta Tengo familia Y tengo una familia Más grande Más allá De esta tierra La tengo allá En la presencia De Dios Donde Dios Nos están esperando A todos Y cada uno De nosotros Dice Bienaventurados Los que padecen Persecución Por causa De la justicia Porque de ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Sois cuando Por mi causa Os vituperen Y persigan Y digan Toda clase De mal Contra vosotros Mintiendo Gozaos Y alegraos Porque vuestro Galardón Es grande En los cielos Porque así Porque así Persiguieron A los profetas Que fueron Antes de vosotros O sea En resumidas Cuentas No nos está Ocurriendo Nada Que a otros No le hayan Ocurrido ¿Qué haremos Ahora? La palabra De ayer Fue desafiante Pero Pastor Gracias Si Dios Mi querido Pastor Si la razón De esos 90 días Fue para que Usted escribiera Esa palabra Valió la pena Pastor Porque trajo Respuesta A mi vida Bendito Bendito Sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos Bendijo Con toda Bendición Espiritual En los Lugares Celestiales En Cristo Jesús A su tiempo Si el Quiere Te da Respuesta Si no Sigue Caminando En fe De que Dios Es bueno Y así Como me Trajo Una Respuesta A mi Y tal Vez Para Muchos De ustedes Si ustedes Levantaran Sus manos Dirían Cuantos Tuvieron Respuesta Ayer Del Señor A muchas De sus Súplicas Y Plegarias Tal vez La próxima Te traerá La respuesta A otros Para que Se cumpla Lo que Dice el Profeta Jeremías Clama A mi Y yo Dice Dios Te responderé Y te enseñaré Cosas Grandes Y ocultas Que tu No conoces Amén Mis hermanos Del altar Hemos sido Bendecidos Por Dios ¿Verdad? ¿Recibimos La palabra? Ahora El desafío Es vivirlas Gozaos Y alegraos Porque vuestro Galardón Es grande En los cielos Se ha sufrido Por causa De la injusticia Nada nuevo Debajo del cielo Como dijo Mi pastor Guardemos silencio Delante del Eterno Y del Santísimo Nos ponemos de pie Por favor Vamos a orar Le reitero No lloro De pena Por favor Que no Que no le de pena Yo lloro De gozo De contentamiento De gratitud De alegría De regocijo Una hermana mayor Se abrazó Me dijo Pastor Le puedo dar Un abrazo Claro que si Ocho segundos Uno Dos Tres Me dijo Yo he esperado Años Para abrazarlo A usted Y me dice Esto Usted es como Un papá Si supieran Las pocas veces Que me abrazó Mi papá Por eso Yo se lo atribuyo Todo a Dios Todo a Dios Dios me ha enseñado A ser padre Lo que he aprendido Me ha enseñado A ser hijo Hermano Pastor Nunca Quise ser pastor Nunca El día que Que el Señor Me salvó Por su gracia Yo le pedí Le hice una oración A Dios Le dije Señor Yo quiero ser Cualquier cosa Dentro de la iglesia Limpiar los baños Barrer Estar en la puerta Todo lo que tú quieras Yo feliz Pero por favor Te pido algo Yo no quiero ser pastor Aquí estoy Después de 37 años Porque Porque no es lo que yo quiero Es lo que él quería No lo que yo quería Señor Yo no quiero viajar En avión Yo lloraría Que esta iglesia Estuviera en vía alemana En Chile Así no tengo que viajar 10 horas arriba De ese tubo Pero no es como yo quiera Es como él quiere Entendí Que Dios tiene el poder Para hacerlo Pero más importante Es si es que quiere hacerlo Y en el tiempo Que quiere hacerlo Si Vamos a orar Padre Gracias Por tu palabra Con que nos has Edificado En este día Gracias Porque en el día de ayer A través de nuestro pastor Después de 90 días Tú trajiste respuesta A nuestros corazones Esa es una muestra Más de tu generosidad Y de tu bondad Una cosa es sentirse solo Otra es estar solo Nunca estamos solos Porque tú prometiste En tu palabra Que no nos dejarías Huérfanos Enviarías otro Consolador Y estarías Con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Por lo tanto Tú cada día Cumples tu palabra Gracias Gracias Mil gracias Se han dado Por Jesucristo Porque sin él No tendríamos esperanza No tendríamos nada Absolutamente nada Señor El hombre puede vivir Sin agua Tres días Sin alimento Un par de días Pero no puede vivir Un segundo Sin esperanza Y dice tu palabra Que la esperanza Nunca avergüenza Padre Padre gracias Padre gracias Por impartirnos Tu palabra Hermosa Preciosa Que nos Llena nuestro Ser De esa presencia Sobrenatural Gracias por amarnos Gracias por hacer Posible tantas cosas En nuestra vida Gracias Por cada uno De mis amados Hermanos Que están aquí Presentes Y los que están Allí en el Bronx Y los que más tarde Se conectarán En New Jersey Y por todos Los que están allí A través de YouTube De Facebook Y las diferentes Plataformas Por lo cual Se está viendo hoy O lo que lo verán En los próximos días Padre gracias Apreciamos tanto Tu amor Tanto tu generosidad Tu bondad Eres magnánimo Señor No encuentro Sinónimo Para poder expresarte Quien eres tú Para nosotros Señor Gracias por sanarnos Gracias por librarnos De la muerte Gracias por librarnos Del lazo del cazador Y de la peste destructora Porque aun cuando Nos contagiamos Y en el caso mío Dos veces Aquí estoy Señor amado Aquí estoy Presente Dios mío Y no soy mejor Que nadie Por el contrario Es tu gracia Y lo digo Siempre lo repetiré Hasta que tú me des fuerza Por la gracia de Dios Soy lo que soy Y su gracia No ha sido en vano Para conmigo Gracias Dios ha sido bueno En gran manera bueno A ti tributamos honor Adoración y alabanza Recibe esta ofrenda De este día Y que todo el que está Triste Cansado Agotado Se vaya renovado A su casa Fortalecido En su fe Sabiendo que es Amado por Dios Gracias Por eso vamos a expresarte A través de este cántico Que Dios Ha sido bueno Y tu fidelidad Siempre nos persigue Siempre Todos los días De nuestra vida A ti sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Y amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga ¡Gracias!